Ahora sí me marcho de tu lado Para no volverte a ver Se te olvida que fuiste la ingrata Que algún día dijo ser mi mujer Te lloré, solo Dios sabe cuánto Pero gracias a él desperté Te lloré mucho más que a un santo Pero todo se vino a caer Hoy regresas buscando consuelo Y me pides te dé mi perdón Pero es tarde, recuerda mi vida No perdona ya este corazón Tú querías vivir como reina Y la reina solo tiene un rey Pero tú te pasaste mi vida Tú querías tener un are Me creías la mejor soltera Y parrandas de aquí para allá Como mientras que yo trabajaba Pero fui descubriendo tu plan Hoy regresas buscando consuelo Y me pides te dé mi perdón Pero es tarde Recuerda mi vida No perdona ya este corazón Por Dios te pasa De mi perdón De mi perdón Y me pides De mi perdón C wherein En cuatro Gracias.